Hola, bienvenidos. Aquí estamos con Gordon Schmidt-Durán y vamos a hacer una entrevista con este caballero y vamos a hacerle unas preguntas sobre lo que hace y vamos a conocerlo un poco mejor, ¿no? Hola, Gordon. Hola. Mucho gusto. Encantado. Gordon, una pregunta. Tú, en tu profesión, tú enseñas el español, ¿verdad? Correcto. Sí, sí. Es lo que hago. Es mi trabajo. ¿Y cuántos años llevas aprendiendo el español y enseñando el español? Aprendiendo el español, 17 años. Enseñándolo, 13. Entonces, ¿empezaste tú a enseñar el español después de llegar de México, no? Después de llevar dos años en México. No directamente, pero sí. Después de tres años, yo estaba enseñando el español. Estudiándolo y enseñándolo. Tanta pasión tenía. ¿Y realmente eras capaz? ¿Tenías la sabiduría para enseñar el español? No. Yo enseñaba con pasión y estaba obsesionado con el español. Pero, correcto. Sí, 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 sí. Muy bien. Vale. Entonces, ¿estás casado ahora con Cintia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, ya... Sí, con Cintia y conmigo. ¿Y cuánto tiempo llevas casado? Claro. Llevamos, en el primer día de octubre, cuatro años. Sí. Y ahora acaba de nacer tu cuarto hijo, ¿verdad? Correcto. Correcto. Sí, Damián. Sí. Nació hace tres semanas. Estás poblando el mundo, ¿no? Sí, es lo que intento hacer. Pero ya no más. Sí. ¿Cómo va el negocio de Lightspeed Spanish, Gordon? Va fenomenalmente bien. Estoy muy contento con el negocio. Y hacemos un poco de todo. Clases de Skype. Escribimos libros. Tenemos el ser socio. Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo va el ser socio? ¿Va bien? Va muy bien. Estamos los dos muy contentos con el ser socio. Sí, pues me alegro. Me alegro. Y cuando no estás enseñando el español, Gordon, ¿qué pasatiempos tienes? Bueno, a mí me gusta hacer ejercicio, cuidarme y ir en bicicleta me gusta mucho, ir por el campo o... Sí. Sí. Me gusta hacer ejercicio. ¿Y te gusta la terapia? ¿Te gusta la hipnosis? Claro. Me encanta. Me encanta la terapia. La hipnosis es mi... También es otra pasión que tengo. Sí. Es un tema muy interesante. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vives en España. ¿Cómo ves la vida en España en comparación con la vida en Inglaterra? Es diferente, claro. Me gusta mucho la cultura española. Si quieres hacer los trámites en España es más difícil. Pero aparte de eso, la vida es buenísima aquí en España. Muy bonita. Me encanta. Me encanta el clima. ¿Y no te parece un poco raro que estés aquí hablando conmigo? Rarísimo. Yo soy Gordon también. Lo sé. Rarísimo. No sé quién eres ni... Correcto. Vale. Pues tenía que hacerlo porque nunca he usado el green screen. Yo tampoco. Y ahora sí. Entonces, muchísimas gracias Gordon Smith Duran por la entrevista. Y espero que tengas muchísima suerte en el futuro. Muchas gracias. Tanto tú como yo. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.